hola a todos soy eva bienvenidos de nuevo a eva cuinera vamos entrando en modo navideño ya empezamos a tener decoraciones y hoy os voy a enseñar cómo preparar bolobanes caseros que luego podréis rellenar con lo que más os guste normalmente los compramos los bolobanes que sabéis lo que son esos vasitos de hojaldre que se rellenan pero a ver reconocen los comprados están secos y no son muy buenos vale entonces hoy los vamos a hacer vais a ver que es súper fácil los tenéis en un momento y luego a darle al coco para rellenarlos para preparar los bolobanes vamos a necesitar dos aros de distinta medida uno va a ser el culo y el otro va a ser para hacer el aro como no he encontrado y la cocina es imaginación y para que veáis que no se necesitan un montón de herramientas en cocina he encontrado este abridor de latas que me da perfecto veis para hacer el aro primero hacemos el culo ahora que tenemos los aros algunos van a servir de base y nosotros van a ser la tapa vale para los que sean la tapa les vamos a hacer el agujero de en medio centradito vale ahora secamos las bases con cuidado las vamos poniendo en la bandeja donde vamos a hornear y las vamos a pintar con huevo y ahora vamos a por las tapas sacamos el aro interior y lo ponemos encima de la base si no ha quedado bien cortado con la punta la acabamos de dar el corte porque como no era un molde sino que era un apaño no me ha cortado del todo bien sacamos justo el aro veis y lo pegamos aquí y con la masa que nos ha sobrado amasamos volvemos a estirar y seguimos trabajando y ahora vamos a pinchar el centro no el aro de alrededor solo el centro para que la parte del medio no nos suba ahora por último vamos a pintar el aro de alrededor salpimentamos si queréis y lo llevamos al horno a 180 grados unos 10-12 minutos bueno pues ya hemos sacado los bordanes del horno y veis que tienen una parte de dentro que ha subido igualmente y dices Eva te has vuelto loca no me he vuelto loca es porque ahora los vamos a vaciar si no hiciésemos la anilla nos quedarían feísimos porque quedarían cortados de esta manera quedan limpios de los bordes y aquí solamente ha subido una lamina de hojaldre veis que se saca me estoy quemando eh se saca perfectamente y tenemos nuestro bolobán listo para rellenar y ahora dejaríamos enfriar y a volar la imaginación como no los hemos salpimentado los podemos rellenar en dulce y ensalado por ejemplo una crema de queso con nueces o una trufa que le podéis rallar un poco de macadamia por encima bueno ya veis que dan un montón de juego y que os pueden salvar el aperitivo de estas navidades espero que os haya gustado la receta si la preparáis me dejáis un comentario dadle al like al vídeo y sobre todo recordad suscribiros